Hoy vamos a hablarles desde la innovación y cómo esta permea incluso modelos tan tradicionales como los de la educación. Precisamente me encuentro con Óscar Berrío, él es el decano de la Facultad de Administración de la Universidad CES y nos va a contar un poco cómo la innovación realmente ya es esencia de esta universidad. Pues bienvenido Óscar, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias por invitarme al programa, como siempre es un gusto estar contigo y con los televidentes. Recientemente se hace aquí en la universidad el Comité Universidad Empresa Estado y hay un aplauso sostenido, ¿qué es lo que pasa allí? La universidad CES a través de sus modelos, su cambio estructural y cultural ha utilizado la innovación como un eje central para permear las propuestas educativas y también todos esos productos e iniciativas empresariales que pueden ayudar a sostener y a mejorar la competitividad de las empresas. En esa vía estamos hablando de una maravillosa idea y es que la universidad le va a apostar a todo el tema de Big Data. ¿Cómo así? ¿Eso por qué? ¿Para qué le sirve en este caso a un campus universitario como este de tanta trayectoria y de tanta influencia en la ciudad de Medellín y en el país este tipo de experiencias? Claro Paola, tenemos que recordar que dentro de los modelos administrativos encontramos todo el eje directivo. En ese directivo está claramente lo que se llama la toma de decisiones conocido por todos y como tal es importante contar con información suficiente para esa actividad. Es por ello que nosotros decidimos empezar a trabajar en el tema de Big Data y entregarle a la comunidad empresarial y educativa las posibilidades de manejar información a gran escala y poder utilizarla en el mejoramiento de las decisiones de los directivos. Pero esa idea no se va a quedar solo ahí. Hoy precisamente estuvo aquí trabajando en este campus universitario un investigador que viene haciendo un trabajo bien amplio en el sector de la salud pero que también tiene que ver con todo el tema de esta toma de decisiones o de estos centros digamos internacionales de información y que la idea es conectarlos a la universidad con estas posibilidades internacionales. ¿De qué se trata? Hemos recibido a raíz del modelo de innovación de la universidad visitas, reconocimientos, requerimientos por parte de los entes de las universidades, de los entes investigativos y así como personas que han sido allegados en este caso, egresados nuestros, nos han vinculado y están interesados en exportar esta iniciativa empresarial y articularlo con proyectos de carácter mundial. Estamos hablando en este caso a través de la Facultad de Ingeniería Biomédica cómo podemos nosotros utilizar la información en el logro de resultados positivos para las empresas. Tenemos visitas no solamente de los emprendedores sino de las grandes universidades y como tal hemos decidido a través del eje de innovación de la universidad y de la facultad impactar y entregar esas ofertas que es de lo que estamos hablando hoy. Y entre ellos un ingeniero biomédico precisamente de acá del SES que está pensando incluso en darle un mayor alcance a esto, ¿no? Claro, hoy tuvimos una visita muy importante, joven emprendedor Juan Esteban Osorio, ingeniero biomédico de la universidad, experto en todo el tema de dispositivos médicos y con un relacionamiento muy importante con empresas y con universidades del exterior, entre ellas la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y hospitales muy reconocidos de Estados Unidos. Él, con un interesado en todos los desarrollos nuestros, pues quiere conocer qué estamos haciendo para podernos vincular y poder trabajar posiblemente en emprendimientos conjuntos. Oscar, ¿cómo hacer para que esto sea una filosofía corporativa, para que el tema de innovación no sea flor de un día sino que realmente desde cada uno de los estamentos se esté trabajando precisamente en pro de esa innovación corporativa? Yo pienso, Paola, que es una visión de orden directivo. La nueva administración de la universidad, de la rectoría, ha hecho un esfuerzo bastante grande en permear esa filosofía de la innovación que no es solamente construir algo nuevo, es pensar distinto. Y entre ese pensamiento se encuentran todas las acciones de orden relacional, sinergias con las diferentes organizaciones. Bajo ese orden de ideas, somos una universidad que está prestada a escuchar, a recibir información. Diariamente nos entrevistamos con personas que tienen ideas novedosas y que ven en la universidad un activo importante para llevar a cada dos días, probarlas y compartirlas con los estamentos estudiantiles y también académicos de la ciudad y del mundo. Y cuando hablamos de investigación también hablamos de patentes. ¿Cómo está la universidad en este tema? Paola, la universidad está muy bien, tenemos unos grupos de investigación y de ahí tenemos muy buenas noticias. La primera es que de los 26 grupos de investigación, más de 90 pueden estar rankeados en conciencias, tenemos 12 patentes y 17 innovaciones. Hábleme de alguna de esas patentes, de esas innovaciones que se vienen haciendo aquí en el interior de la universidad. Bueno, realmente esos trabajos son trabajos interdisciplinarios, hay gente de varias facultades, tenemos por ejemplo en la parte odontológica el medidor de fuerza de mordida, que está hecho precisamente para analizar la fuerza que emite una persona cuando muerde, el tema del bruxismo. También tenemos el estricador vehicular, que es un aparato que se utiliza para extraer las personas de los accidentes, entre otros. Háblenos un poco de ese modelo de innovación del SES, ¿cuáles son esos componentes para que tanto la comunidad educativa, docentes y estudiantes realmente estén viviendo eso dentro de su ADN? Paola, el modelo de innovación del SES tiene tres elementos fundamentales. El primero es aprender haciendo, ahí tenemos la parte de simulación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llevamos al estudiante a que experimente la realidad, a que se meta en ella, a que pueda tener intercambio, no solamente a nivel de una teoría en academia, sino ver qué sucede en la realidad. Tenemos simulación en la parte médica, en la parte jurídica, hay prácticas y también el laboratorio empresarial que nos permite tener un contacto directo con las empresas. Entonces hay un elemento fundamental que es el primer eje, que es aprender haciendo. El segundo eje se llama creatividad. Estimulamos los desarrollos, tratamos de tener un pensamiento abierto, de apertura con los estudiantes, también con las personas que llegan con nuevas ideas. Ojo, obviamente teniendo todo esto bajo un esquema racional. Y el tercer elemento es la confianza. Tenemos, confiamos en la persona, en su idea, en ese sueño que en algún momento trae y que para él lo más importante quizás que ha tenido hasta ese momento y nosotros queremos acompañar y le damos la oportunidad de hacerlo. Ese modelo estructural permea toda la cultura organizacional. Gracias a ese modelo podríamos decir que surgen emprendimientos como ese laboratorio, por ejemplo, de apoyo al coach. Sí, claro. Nosotros tenemos una unidad de coaching integral de la cual tú bien conoces y que ha sido referente en la ciudad. Nuestro último emprendimiento, precisamente la unidad de apoyo al coach, donde esperamos darle las herramientas fundamental a aquella persona que se dedica a hacer coaching como carrera y brindarle los mejores elementos a nivel tecnológico y acompañamiento para que mejore su desempeño. Eso implica todo un apoyo interdisciplinario de facultades. Entre esas tenemos la Facultad de Administración de Psicología, las cuales vamos a estar haciendo esos desarrollos para mejorar las habilidades de los coaches. Oscar Berrío, aquí con nosotros en Negocios, hablándonos de innovación y cómo una universidad como el CES con tanta trayectoria ya próxima a cumplir sus 40 años, realmente entiende la innovación como parte de su ADN y por eso comienza a generar todo un modelo que comienza también a replicarse. Muchas gracias. Paola, muchas gracias por la entrevista. Esperamos seguir sirviéndoles de la Facultad y bueno, será para otra oportunidad que conversemos de otros temas. Este es Negocios. Negocios.